¿Qué es lo que es YouTube? Mi nombre es Diego y arroba de Obel Día es mi apellido y mi usuario en todas las redes sociales. Estoy con el señor Edgardo del Rosario, mejor conocido como La Menor. Y bueno, todo esto es complaciendo, complacencias que ustedes nos complaceron. ¿Pero por qué me llamaron a mí? Esto es lo que yo quiero que me expliquen. La mayoría de votos fueron para ti y la mayoría de votos también fueron para el reto de... Eat it on water. ¿Cometelo o póntelo? ¡Oye! Una versión diferente a las demás. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos al frente y eso no le quita lo asqueroso. Eso no tenemos que ponerlo en bolsitas. Los dos somos mayores de edad, eso hay que aclararlo. Así que incluimos licores nacionales e interplanetarios. Nosotros sabemos y estamos totalmente conscientes de que no hay que andar tirando comida. Todos estos productos están muy cerca de su fecha de expiración. Para poder no morirnos mientras no los comemos, pero tampoco para sentir que los estamos desperdiciando. Puede que mañana amanezcan aruñazos en las paredes del baño. Esto es un licor muy potente, no lo venden en Panamá. Mamá te amo, no lo amo. Creo que puede ser legal en Panamá, así que la persona que le toque tomarse este va a ser uno de los más difíciles. Y como él es el invitado, él es el primero que va a empezar a hacer. ¿Qué? ¡No, no, no, no! Una persona saca un número y le va a tocar cualquiera de estas sustancias. Tiene que elegir entre introducir en su cuerpo por cualquier vía una cucharada. O si no, se lo tiene el compañero de al lado que echar encima. Nadie gana, todos pierden. Esto es un reto que demuestra las prioridades de nuestra generación. No hay ningún premio, solamente el premio lo ganan ustedes al vernos sufriendo. Eso es lo que hacemos por el rating y por ustedes. Así que bueno, ¡yo estoy un paro! Hasta que el mismo intestino se me está revolviendo con el páncreas y el hígado. Dos. Número dos. Dos. Café. A ver, ¿es café molido? Mire, cucharada. Mira, miren. ¿Qué causa es esto? Hazlo si te va a despertar. Traigatelo, traigatelo, te lo tienes que tragar. Te lo tienes que tragar. Dale, 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 dale. Va a entro, 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 dale. ¿Estás bien? ¡Qué asco la boca! No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uuuh, debería entrar una cubetita, de verdad, de verdad, traigan, traigan dos cubetas para... ¡Qué asco, vaya la... Para no ser esta baña, no sería el piso. Ok. Me comí de la mitad, más de la mitad. No, no, pregui. ¿La mitad y mitad? No, yo te la quiero primero. ¿Mita? No, qué huevo. Ya. Ahí está, ahí está, está la mitad, esa es la mitad. Yo me revuelvo y se lo oyen. Esto, yo soy de mi... ¡Esputas! Dame, es que es café nada más, es café nada más. Esto se va a poner su poco cuando caiga el rubio. Sí, déjame, déjame, déjame. Ok, vamos a la siguiente categoría, Dani. Dale, pues, vamos bien, vamos bien. Y esto se va a poner mejor cuando lo mojemos con el grueso. No, 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 Diego, no, yo no he estado acá, no, yo no he estado acá. ¡Aaah! 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 ¡Tiene una dispara en el dedo! ¡Aaah! 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 Dale, dale, te aportaste. Te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Pa' ver. ¡Gusta comida! ¡De fin! ¡Ay, qué asco! ¡Fraga! ¡Ay! Se formó una arepa en mi boca. Pa' ver. Pa' ver. Yo lo escupí. Yo lo que haga. Pa' la vaina. Pa' la vaina el arepero. ¡Pero toda! ¿Qué hago? El arepero, el arepero. Si hago ya. ¡Aaah! Ni de gapa. ¿Espóla esta? ¿Alabas? Hazla. ¿Te gusta el arepa? Ahora si eres Manza Tortillera, brother. ¡Obaaaaaaaaaaa! En paz, y me da como ese cuerpecito, hermano. Ay, ya lo doy. Mira que en paz descanso. No importa si estoy de vuelta a sución. Esto parece como mía o de iguana. Vamos, vamos. Más, hermano, huele tan común. Tres. Tres. Que te vas a reír. Calma, que de verdad huele poco, de verdad huele a pasar. ¿Vomitaste? Que merda. El olor no. El olor está demasiado poquito. No hace falta tomarlo como para que te empuegue. Allá la... 6, 6, es un 6, 9, que es 9, la sardina ¡Eeeeh, la sardina! ¡Te va a caer encima tío, huevado! Esa sardina es un trance, trance ¿Por qué te ríes, Mariano? Porque quede un poquitito Que imbécila huevado Has comido un poquín río allá de Pacuola que yo vivo ¡De San Martín! Esos son hígidos infectados por la naturaleza Por el oride de elbe De los hígidos Hoy, todo A ver Quiero que abras la boca y me chigas Ahora te pude gritar la c*** Vaya encima ¿Qué asunto? ¿Por qué me explicas? ¡PADRE CELESTIASTE! ¡PEDA QUE SOBRE DE ESTOS CARAMANDES! ¡Yo me lo estoy gozando! ¡Me agarro pa! Sentí que me corrió algo en el p*** ¡Ey! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Okey! ¡Saca las aceitunas! ¡Quédate con el múbito! ¡Métemela toda la boca! ¡Ooooh! ¡No! Solo el múbito de las aceitunas ¡La aceituna tan cool! Parece como agua de río ¡MUÉVE! Río es contaminado ¡Dale! Salva las aceitunas ¡PEDA ESE! ¡Nada! ¡Que la amendo la haga así con la mano! ¡Que la amendo la haga así con la mano! ¡Que no caiga ninguna aceitunas! ¡Ya no más la que caiga la mano! ¡Toma que tú cantas! ¡Me toco un c***! ¡Piiiiaaaay! ¡Me gusta la chichiii! ¡A esta conchita bonita mal! ¡Se deja buencito! ¡Bueno me echamos un burro! ¡Ey! ¡Se va buencito! ¡Ja ja 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 ja! Me toco más… vaya Que ese es? ¡Siete! ¡Vaya a te**as! ¡Adobo es huevada! ¡¡Adobo es huevo! ¡eehh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es adobo señores! ¡Adobo aquí! Salió mal Toma, dale, eso, póntalo, póntalo Apuéntalo, apuéntalo, apuéntalo Pericotito, cutito Ay, cucu, cucu, cucu Pero párate, ponte bien, no, pero Alza la cabeza Miren los ojos, hazle un close o De verdad, hazle un close o Hazle un close o Tienes los ojos demasiado rojos ¿Por qué me tienes que echar a la mitad? De verdad Te lo voy a revolver Vamos a matarnos, vamos El número en el que mas te gusta estar Cuatro Es porque esta es una versión Bien latina, bien panameña del juego Nuestro agua nacional, el líquido vital Del panameño Dale, dale, muévete Quema Verde El agua bendita En el nombre de, no se Te alabara Pa que te exorcistes En este momento No se lo Ay Dios mio Ay Dios mio No puedo respirar No, te quedas aquí Te quedas aquí Que diga reto No, 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 solo a pasar una para respirar ¿Qué te pasó? Te recibió los ojos bien rojos Tres Ahí ¿Qué es esto? Rompe Yo pese tú, para que no quedes tanto en pena me tomo un chatazo Porque yo sé que tú tomas esa vagina ¿Sabes por qué me meto un poquín chatazo? Porque necesito olvidarme de lo que está pasando en este momento abuelo Y yo tengo la culpa de que tú seas tan maricomo Ahí está, al revés pero salió Te lo acepto Un reto Qué asco, te estás escupiendo Impresionando ¿Lo vas a comer o no te lo vas a comer? Eh, ¿qué es eso? Carne molida cruda Y ya, te abusaste, te pasaste, te pasaste No, vale Dime qué vas a hacer Te vas a comer la carne o no te la vas a comer Dirrape Hermano, yo no quiero seguir así de sucio Fren Vuelo a guaro a mi Y hay moscas en todos lados ¿Te vas a comer la fucking carne o no? No Yo soy vegetariano Yo sabía que esto no se puede llamar la venganza de la menor Espérate, espérate ¿Qué? No, siéntate Espérate ¿Qué? Fuera vivo No te voy a fucking pegar esto No te voy a fucking pegar esto No te voy a fucking pegar esto Estás grabando, vale Vamos No No Qué asco man, ya eres una fucking pizza Para mi último acto Este es el mío Acepta la mano Así, que me agarre fritos No importa, está bien así, ¿aciertas eso? A ti nunca te toca uno con diarrea Para el cierre de esta vaina ¿Y tú que eres? Vamos a hacerte una mascarilla No, 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 no No, no Este reto fue especialmente intenso Porque no había ni agua, ni toallas para secarse Ni para limpiarse Y la he pasado, mire Fabuloso No intenten esto en casa porque es una estupidez No es culo Es una mierda de una huevazón Importante, sigan las redes sociales del programa Por supuesto, los que están detrás de cámara Ahí, Mariano Mariano, Lopera Mariana Ninguno mejor que yo Papi, no te preocupes Ya, no, no Siento que se va a caer el camión Suscribete Dinos que retos quieres ver A quien invitamos para el próximo reto Mira como quedamos Gracias por haberle invitado, Diego Gracias a ustedes que dijeron que la menor, la menor Bueno, aquí está la menor Pa' que vea, pa' que vea Pa' que vea, pa' que vea